La Iglesia Católica conmemora cada 2 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos. Para hoy se celebró una Eucaristía en el Cementerio Municipal, la cual fue presidida por el Obispo Emérito Monseñor Hugo Barrantes y lo acompañaron el párroco Luis Picado y el presbítero Alexis Madrigal. Los 2 de noviembre son una fecha muy importante para nosotros los católicos. Celebramos ayer Día de Todos los Santos, una festividad donde nosotros oramos por los que ya la Iglesia tiene certeza que están en el cielo. Hoy cuando oramos por todos los difuntos, oramos por aquellos que van camino al cielo, o sea los que se encuentran en el santo purgatorio que necesitan de nuestra oración para que pasen a la vida eterna. Este día decenas de personas visitan las tumbas de sus seres queridos que pasaron a la otra vida y la Iglesia le va oraciones y ofrece sacrificios por su eterno descanso. Los asistentes al cementerio indicaron que es importante visitarlo. Sí, a mis padres que están aquí enterrados y un cuñado y un sobrinito, sí, y a todos, a todos los difuntos. ¿Es importante no olvidarnos de estas fechas? Sí, sí, es muy importante, claro. Sí, mi madre, mi padre, hermanos y el esposo. ¿Es importante no olvidar estas fechas? Es muy importante, sí, recordarlas siempre. ¿Vamos a empezar con las rifinas? Sí, para que siempre estén en nuestro corazón, ¿verdad? Para que siempre podamos recordarlos con amor. Claro que sí, por la fe venimos acá, ¿verdad? Recordar a nuestros familiares y amistades que hoy están por acá. Vamos a empezar con las... Una fecha que no se puede olvidar. ¿Tiene aquí familiares? Sí, también mis papás y mi esposa y mis hermanos, cuñados, abuelos, de todo tengo aquí. ¿Y siempre viene al cementerio, un 2 de noviembre? Bueno, todo el tiempo que pueda he estado aquí. No he fallado desde hace 25 años de estar aquí en el centro. Al cementerio municipal, un día como hoy, acuden decenas de personas. ¡Gracias!